Lo que estamos haciendo hoy es una responsabilidad del gobierno. Es una responsabilidad de cualquier gobierno. Y nosotros vamos a tratar de buscar dinero, recursos, de muchas otras fuentes que muchas veces no tienen la calidad del gasto que tiene arreglar una vivienda. La calidad del gasto como economista es la inversión en relación con cómo mejora la calidad de vida de la gente. Cuando se mejora la calidad de la vivienda mejora drásticamente la calidad de vida de la gente. Son muchas necesidades que hay en el gobierno. Ya hay infraestructuras, calles, caminos, acueductos, carreteras. La educación, la salud, la vivienda. Y nuestra lucha cada día es por agregar calidad al gasto. Por gastar mejor. Y por eliminar cualquier escape escape por corrupción o también por mal gasto o dispendio. Esa es nuestra lucha cada día. Para sacar dinero e invertirlo donde la gente lo necesita. Donde se mejora la calidad de vida de la gente. Y esa es la función principal que debe tener cualquier gobernante. Administrar con ese objetivo. Y cuando inauguramos estas mejoras de vivienda con el programa Dominicana Se Reconstruye que está acabando su primera etapa y que empezará su segunda etapa podemos decir que hemos cumplido con ese objetivo. Por lo tanto quiero que sepan que este es el inicio de este programa que va a seguir. Y ahora reunido con la Junta de Vecinos lo vamos a duplicar el inicio de ese programa aquí en Constanza. Y lo que queremos sí como los recursos son escasos siempre son escasos que se seleccionen las juntas de vecinos a las personas que más lo necesitan. A los que realmente tienen muchísimos quizás una gran parte necesita una mejora. Ahora hay unos que lo necesitan más que otros. Miren que no le estoy hablando en términos políticos de selección de partido sino en términos de dominicanos. Los dominicanos que la necesitan. Y que ustedes la Junta de Vecinos vayan seleccionando las que están en peores condiciones y entonces ahí junto con nosotros con el gobierno unidos como un pueblo entonces ir ayudando. Vamos a hacerlo así y si lo hacemos así en esa selección y si lo hacemos así también en muchas otras sectores como es el caso también que le pido siempre y les repito que por favor lleven a su gente a vacunar lleven a sus madres lleven a sus vecinos lleven a sus amigos amigas llévenlos a vacunar esa es la forma en que vamos a poder salir de esta pandemia esa es la forma en que vamos a poder normalizar nuestra economía y crear más trabajo y de esa manera mejorar la calidad de vida de la gente. Yo estuve ahora en el centro de vacunación y vi dos personas mayores de 60 años que se estaban vacunando por primera vez y le pregunté ¿por qué? me dice ah porque yo trabajo mucho no lo dudo que trabaje mucho pero lo primero es la salud si no, no puede trabajar entonces llevemos a todo el mundo a vacunar a todo el mundo a vacunar para poder pasar esta pandemia con el menor nivel de víctimas porque una vida es demasiado así que cuenten con un servidor para seguir sirviéndole a ustedes y a todo el pueblo dominicano muchas gracias y que Dios los bendiga a todos gracias